No me digas que no queda tiempo Que le falta espacio al corazón Este amor no tiene fecha ni vencimiento Juro que he encontrado para toda una razón Tras en una lágrima cajeron nuestras penas al vacío Confío En ti y en esas cosas que las almas se resisten a olvidar De nuevo al mar La vida entera De mil y dos maneras Te podría querer, te podría cuidar Te podrías volver a encontrar Te daría mi fe, te daría mi amor El valor que no te supera La vida entera No me digas que no queda un sentimiento Que por mí no sientes nada y se acabó La puerta de salida se ha cerrado con el viento Yo no quiero que le vayas Yo no puedo permitírmelo Tras en una lágrima cajeron nuestras penas al vacío Confío Confío En ti y en esas cosas que las almas se resisten a olvidar De nuevo al mar La vida entera De mil y dos maneras Te podría querer, te daría mi fe, te daría mi amor El valor que no te supera El valor que no te supera La vida entera La vida entera La vida entera La vida entera Gracias.